Todos quietos, arrancan los competidores, allá tiene problemas el caballo Mr. Leonardo y se queda en el último lugar, salta rápidamente Fulmini por la baranda, lo hace también el caballo King Booth y por la parte externa el ejemper Top Boss, es King Booth el que destaca y se va a la punta, ataca Top Boss, se acomoda muy cerca en el segundo, en el tercero se queda Fulmini, en el cuarto Castel King bien ubicado, en el quinto aparece Bash, en el sexto intenta meterse a Igeret, más atrás se viene quedando en el último lugar el caballo Mr. Leonardo, domina el cinco King Booth, trae ventaja de dos cuerpos en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo aparece Top Boss con Edgar Prado, el tercero es para Fulmini con Sayas, en el cuarto Castel King con Ronald Allen Jr., más atrás aparece Bash con Héctor Berríos, en los últimos lugares viene apareciendo Igeret con Miguel Vázquez y Mr. Leonardo con Luca Panicci, está en la última colocación, en la recta de enfrente domina King Booth, la competencia, ventaja de tres cuerpos en 49 para la media milla, en el segundo aparece Top Boss, en el cuarto intenta, en el tercero intenta movilizarse el caballo Fulmini, en el cuarto aparece Castel King, al quinto mejora por el centro Igeret, luego lo hace Bash, mientras que el caballo Mr. Leonardo sigue último, dominando King Booth, se acerca Top Boss y también Fulmini por la parte externa, otro que mejora bastante Sayas, Igeret por la parte central de la cancha, mientras que el dos Castel King trata de buscar un paso desde la quinta colocación, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Tripper West, pasó Fulmini a la punta, ataca Igeret por la parte central de la cancha y Castel King se sigue acercando desde el quinto, Igeret pasó al primer lugar, ataca Castel King por segunda línea, domina Igeret la competencia, el número ocho con Miguel Ángel Vázquez y no puede parar, ganó el ocho Igeret, segundo para Castel King, tercero Fulmini, cuarto Mr. Leonardo. Gracias por ver el video.